Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, como dice en el título, hoy les traigo el prestigio de Ace. Después de eso vamos a jugar una partida con él. Y luego una partida de asesino. Así que nada, los dejo con el video. Espero que les guste. Nos vemos después. ¡Gracias! 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 Si es a nivel 1, agilidad no es muy... Muy, muy... Estoy tan acostumbrada que no me salga autocuración. Que ya está juego normal. Ya es cómodo. Bueno, no me puedo curar. No pasa nada. Me gustaría abrir la caja que está en el medio del maizal ese, pero... No quiero que ande cerca de la asesina porque me voy a revender. ¡Vos, botón! Estaba por acá. Ahí está esto. El strike. El buen strike. Ya perdí la práctica, gente. Una vez lo probé después de tanto tiempo. Y le erré y dije, esto no lo puedo usar nunca más. ¡Ja, ja! ¡Fua! Ya estoy al 3. Bueno, por lo menos les doy tiempo para levantar... A mi compañera. ¡Mego! La quiere a ella. Acá. ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! No tenemos motor acá. Pasa que ahora te vas a poner a chillar. Dios, ya no sé si lo tengo de verdad atrás mío O es la locura Estoy a un toque del mal Estoy a un toque de la locura 3 Por favor, Ace Estás alucinando Un poquito que esté cerca del tipo Y me pone a la locura 3 Y no puedo rescatar Listo Dame tiempo No puedo rescatar a nadie Qué guapo que es Muy buena Qué alucinación duradera Bueno Podría haber salido un botiquín Que ya Ya no me quedan Tengo los malos Te están observando ahí, compañero Y esa random de la nada salió Antes no me había salido Me encanta Ahí viene con el palo para pegarme ¿Está acá el sótano o acá? Es un poco arriesgado Yo creo que sí Sí, me voy Que me agarre en otro lado Cómo me marea esto No sé por qué me deja de seguir el tipo este Cállate Mirá el otro mirándome ahí Ahí corre, Clothed Bien Creo que ya no tiene tótem Si llega a tener el Noed No se le va a activar No se le va a activar A ver Locurita Cúrame Rápido que viene No está volviendo loca Meg, ¿no? Uy, adrenalina for the win Me parece que muere No me jodas que la trae este van Tiene las dos puertas Súper cercanas Acá no tiene tabla Me va a encontrar, ¿eh? Acá Es que es muy obvio lo que hice El primero que mira Qué mala suerte Qué mala suerte, gente Qué mala suerte Tengo que rajar para la otra puerta No me jodas, se van todos Y yo me quedo acá sola Que no me ve, que no me ve Decime que se escapó Sí, ya la conocía No tenía tótems Tenía a nadie Escapó a la muerte Pero no tenía tótems Muy buena partida, gente Pensé Que me iba a ver Mientras corría para la puerta Tuve mucha suerte Gracias a Clothed A mi compañero Que se lo llevó de la puerta Pude escaparme Espero que les haya gustado La partida, gente Nos vemos en la siguiente Taller ruinoso Desguace autohaven Partida con el trampero Tenemos un momento Mori de ciprés Tengo un accesorio Para dejarlos en el suelo Y otro para oscurecer las trampas Gente, esta es la segunda partida Que grabo con el trampero Venía motivadísima De un pleno En el pantano Con la enfermera Y me toca el pantano Con el trampero Creciendo que tenía el accesorio Para dejarlos en el suelo Y el juego No me lo había tomado Había metido un marfil Y entre tanto Movimiento en la partida No lo usé Maté a tres Y no lo usé Me olvidé ¿Vas a tirar todas las tablas Del mapa, Dwight? A ver, señor Dwight Vamos a ponernos las pilas Que no estoy usando las trampas Para nada Y tengo los accesorios Ultra raros O sea Esto no es así Me parece haber alguien más Por ahí O no Estoy equivocada ¿Qué querías? ¿Tírarme la tabla en la cara? Sí Te voy a dejar reparar ¿Sabes? Sos muy inteligente Tenés que mirar más para atrás Hola, Dwight Nos volvemos a ver, Dwight A vos sí te quiero, Dwight Porque con vos empecé Es como Tenemos un lazo especial Hoy, tenemos trampilla Tenemos trampilla Mirá Tenemos sótano Me gustaría conseguir Alguna trampita Como para poner acá Acá tengo una A ver Quiero romper las tablas Que tiraron ahí un montón Voy a poner acá Por si corren Por acá Por las dudas No sé A lo mejor Caiga alguna Tenemos Pablita ¿Qué haces, Clodet? ¿Qué haces? ¿Te pareces a mí Cuando giras En desesperación Y no No haces otra cosa Más que venir Al asesino A ver Vamos a poner una acá Ya que no hay palets Por las dudas A ver Tenemos un poco De suerte Que quiero Darle uso Ahí va Bill Pero Bill Pero señor Bill ¿Usted qué hace? ¿Querés otra, Bill? Te veo Ahora sí Lo vamos a ver En acción Al Zopidwait Te quedaste todo loco ¿No? Ahora se van a cuidar Porque si pisan las trampas Están fuera Vamos a meter una trampita Por acá Porque la de la ventanita Ya La piso de wait A la ventana A la de la ventana Ahí que se me lengua la traba Y ya Ya la saben Hay gente acá corriendo Así que off Pero me viene bárbaro ¿No? Bueno Corrieron Pero no lo bajaron Me hubiese venido bárbaro Que me devuelvan Ese gancho Uf Vamos que Claudette Va a levantar al atraco Lo de hecho ¿No? No No importa Están entretenidos todavía Vamos a ver ahora Cuando empiecen a reparar Tenemos a uno en el gancho Dos heridos Que uno es Bill Bueno Ahí se curó Dwight Ahora van a curar a Bill Ahí está Y ahora van a ir al rescate No me puedo olvidar No me puedo olvidar De que tengo el ciprés Para cuando me quede uno solo Como me pasa con el marfil Una trampa por acá No sé cuál me desactivaron Supongo que la de la casita La dejan morir Bueno Yo decía ¿Qué es eso marrón Que sobresale ahí? Eso no es del autobús Perdón Claudette Qué culo Pero tú duras poco Sótano Sótano Dwight vino Cobre y se fue A la que había puesto en la tabla Esa Me desactivaron Bien Esa no había estado nunca En el gancho Me gusta Esta es una trampa mortal Si vienen en persecución Se la estampan Pero como Impresionante Esta la voy a volver a poner Total Total no me cuesta nada Por el contrario Me dan puntos Por poner trampitas Así que Ese motor está Más o menos Este está un poquito más Uf ¿Cuál? A ver Nice Yo está bien Yo está bien Yo te escuchaba Dwight No te voy a colgar No te voy a colgar en el sótano Ahora no sé cuántas veces te colgué Una, ¿no? Dwight Contame, Dwight Una No Perdón I'm so sorry Chao Adiós Vamos a ver Dónde está el otro Esa queda en el suelo Así que no me preocupa Creo que queda vil ¿No, gente? Sí ¿A cuál ejecuto? Si lo engancho, ¿no? Claro Primero hay que agarrarlo Creo que lo vi Creo, ¿eh? No me hagan mucho caso Dale, dale Buenísima Buenísima Esa trampa que la puse Digo La voy a poner por poner Que se yo Me preocupa el tema De que pueda tener Irrompible Eso es un temita Pero bueno Voy a tratar de acercarme Lo más que pueda Donde está Vil, gente Pasa que tengo agitación No tengo también apretón ¿Qué pasa, Vil? ¿Qué pasa, Vil? Dancemos Bailemos Te podrías llevar para allá, ¿no? Que está un poco más abierto Como para ejecutarte A ver si esta cloeta Se digna a morir Ahí está Le quiere sus puntos Yo entiendo Por acá Ahí vamos El ciprés Pobre Pobre señor Vil ¿Cómo han comido trampa? Es un addon Espectacular Bueno, como Creo que El tipo este Bueno, 22.556 ¿Qué hace esto? Ay, Dios mío Este ¿Qué va a decir? Creo que a Vil Claro, a Vil no lo colgué Por eso no saqué los dos Los dos Los dos rombos No lo colgué No lo terminé de farmear Si no, me hubiese hecho los dos rombos Igualmente me dan lo mismo Los rombitos Más que nada Yo voy a jugar Por los puntetes Los puntetes Que me encantan mucho Los puntos Siguen Siguen charlando Ahí lo suyo Bueno, gente Les voy a mostrar Cómo tengo a mi señor Ace Ok Ace Yo tengo nivel 33 Tenemos autocuración nivel 1 Que me salió en el nivel 23 Tiempo prestado al 3 Agilidad al 1 Y adrenalina al 3 Espero estos dos Mejorar los de acá al 50 Que no sé No sé Vamos a ver Vamos a subir un poquito de nivel Tenemos Vínculo Ahí está Y ahora vamos a comprar Los de 3.000 Baratitas, baratitas Para subir más rápido Ahí Hasta que dejarlo En 400.000 Voy a llevar La linterna Bueno Ya que estamos Ya que estamos Por un ítem Bueno No voy a hacer Ninguno de esos dos perks Pero bueno Bueno, gente Ahora sí Me despido Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En el siguiente Bye, bye ¡Suscríbete al canal!